Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 3 de Love Síndrome 3 de 4, Drey se enoja con Brick basados en el libro. ¿Qué sucede Pete Day? ¿Quieres que Nye llame al doctor? Preguntó Nye cuando vio a Day llevarse la mano a la sien. Estoy bien, y oye, este brinque ha estado comiendo durante mucho tiempo, ¿por qué no ha aparecido todavía? ¿No debería cuidar de mí? Preguntó Day haciendo que Greg levanta una ceja un poco. Se fue hace menos de media hora. ¿Quieres que se dé prisa y se ponga un poco de arroz en la boca y pase sin masticar? Greg preguntó de vuelta. Day se volvió para mirarlo. Sí, respondió Day. Nye agarró la mano de su hermano y la apretó ligeramente. Pete Day miró a Pete Ball y Pete Brink. ¿Tienes algo en qué pensar, Day? Preguntó Nye. Day lo vio con el seño fruncido. Sacudió la cabeza de un lado a otro. No pude entenderlo, pero realmente no me gusta la cara de ese tipo, respondió Day, haciendo que Nye sonriera felizmente. Aunque Day no se acuerde, pero los sentimientos profundos de Day permanecieron. No todo se ha ido. Esto le dio a Nye el aliento de que Day pronto recordará todo. Pete Ball solía coquetear con Pete Brink. Trató de animar a Nye haciendo que Day se congele. ¿Coquetear con este Brink? Preguntó Day. Sí, pero Pete Brink ya tiene a Pete Day. Pete Ball se dio por vencido, pero siguen siendo amigos, dijo Nye. Greg miró a su novio con incredulidad. ¿Qué tiene de bueno este tipo, Brink? Para que coqueteen con él, preguntó Day con curiosidad. Este asunto, Pete Day debe ser capaz de resolverlo por sí mismo. ¿Qué tiene de bueno Pete Brink? Por eso Pete Day dejó de estar solo por estar con Pete Brink, dijo Nye, haciendo que Day tomara una respiración profunda. Está bien, él y yo, ¿realmente estamos enamorados? Preguntó Day nuevamente. Nye respiró hondo. Si no es este el caso, ¿crees que Pete Day todavía preguntaría si es cierto o no? Dijo Nye. Day se quedó quieto, no dijo nada más. Cuando estuvo lleno, Brink y Paul compraron algunos bocadillos y luego volvieron a subir a la sala de recuperación de Day. Al entrar en la habitación, no pensó en nada. ¿Comerán bocadillos? Lo compré por si acaso, preguntó Ball. No, respondió Day con calma junto mientras miraba a Brink poner cosas en el refrigerador. Ven aquí, llamó Day a Brink, así que Brink se acercó y se paró junto a la cama. ¿Qué vas a hacer? Le preguntó a su novio. Masajea mis piernas, respondió Day. Brink inmediatamente movió una silla para sentarse a masajear las piernas de Day. Entonces, ¿por qué no le dijiste a Nye que lo hiciera primero? Dijo sin pensarlo dos veces. Te dije que me dieras un masaje y tú lo masajeas, dijo Day con voz profunda. Brink se quedó en silencio y se sentó para darle a Day un masaje en las piernas. ¿Puedes volver? Yo dormiré. Day se giró para decirle a Ball. Hacer que Ball se confunda un poco. Bueno, volveré primero. Volveré si estoy libre para venir a visitarte de nuevo. Oh, Brink, si pide y es dado de alta del hospital, llámame. Porque no estoy seguro de cuándo volveré a estar disponible, dijo Ball a Brink. Sí, respondió Brink. Luego fingió levantarse y caminar para acompañar a Ball. ¿A dónde vas? Preguntó Day con voz baja. Camino para llevar a Ball, respondió Brink. ¿Por qué tienes que llevarlo? Tu amigo no puede regresar solo, preguntó Day. Lo que resultó que Brink mirara a Day con incredulidad. Ball le dedicó una suave sonrisa. No tienes que enviarme, Brink. Muchas gracias. Adiós, P-Day. Me voy primero. Night, Greg y Brink. Ball se despidió de todos antes de irse. Brink se giró para mirar a su novio. Day, ¿qué es? Preguntó. Maldita sea, ¿por qué estaría molesto? Gruñó Day. Brink solo pensó que era solo el trastorno bipolar de Day. Han pasado dos días. Brink todavía está a cargo de cuidar a Day todo el tiempo. Day no podía recordar a nadie de los últimos tres años.